Grupo Selemarr Y una vez más Selemarr Seguimos haciendo Selemarr 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 Prepárate Prepárate para un espectáculo audiovisual sorprendente, increíble, inigualable, con una agrupación, una agrupación que tiene como objetivo conquistar tus sentidos en cada nota musical. En cada nota musical. Hoy serás parte de esta experiencia, de esta leyenda, la leyenda musical. A lo largo de su trayectoria han sabido evolucionar para mantenerse en el gusto del público. La perfecta combinación de carisma, talento, juventud y experiencia los posiciona como uno de los grupos favoritos. Llevando su música a diferentes lugares de la república como Hidalgo, Ciudad de México, Veracruz, San Luis Potosí y hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León. Como te escucho, Monterrey. Y hoy están aquí, en este escenario. Conmigo de la historia. Desde el municipio de Benito Juárez, Veracruz. Llegan, llegan para demostrar que la cumbia sonidera también se hace en Veracruz Eres más de lo que espero Tú, solamente tú Grupo Selema Prepárate, prepárate para cantar, bailar Disfrutar y estremecerte con el poder El poder sonidero en Veracruz Grupo Selema Selema Y seguimos haciendo leyenda Buenas noches, buenas noches Iniciamos hoy Buenas noches, señores, señores Iniciando labores A bailar San Fernando Se llama La Cumbia Buenas De los temas grabamos Volumen número 10 Próximamente Esta cumbia buena Báilenla, muchachos Esta cumbia buena Báilenla, muchachos Que prendan la vela Lo de parado Que prendan la vela Lo de parado Como dice Bailemos la cumbia Esta cumbia buena 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 Listo señores, iniciamos labores amigos de San Fernando, familia, familia que nos acompaña esta noche, acompañando para los recién casados, iniciamos labores, el poder sonido de Maracruz en esta noche, acompañado para toda la familia, todos los familiares, bienvenidos, bienvenidos, y vamos a bailar. Te pasaste, ahora te pasaste. Te pasaste, ahora te pasaste. Te pasaste. Te clavo, ahí atrás súbele. Ahí, ahí déjale. Esta cumbia buena, baile tan muchachos Esta cumbia buena, baile tan muchachos Que prendan la vela y lo desvarando Que prendan la vela y lo desvarando Bailemos la cumbia, esta cumbia buena 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 San Fernando, buenas noches a toda la gente A bailar y a gozar porque llegó la cumbia Que traemos ahora todos ustedes desde el municipio de Benito Juárez, Veracruz Para toda la raza bailadora Bailemos cumbia de los temas del disco número 10 Que ya en unos días sale, sale públicamente para todos ustedes Para que lo estén escuchando Ahí en todas las plataformas digitales Y los saludamos con mucho gusto Con el sabor El sabor que sigue haciendo leyendas Señoras y señores Es el sabor del acordeón ¿Cómo suena Javier Hernández? Y que venga el sabor Música 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 Hola, buena noche Buenas noches señores Buenas noches damas y caballeros Y estamos iniciando labores en este bello lugar San Fernando Acompañando por ahí a los recién casados Avanzamos señores Seguimos bailando Así que por ahí caballero Le hacemos la cordial invitación Que pase al centro de la pista Para bailar y a gozar Otro de los sectores grandes Que le traemos en esta noche Para que se le venga a pasar chévere Se la venga a pasar Sancional Bailando y gozando Y los temas sonideros Con el poder sonidero Veracruz Grupo Selemar Guitarra Le tenemos Avanzamos con uno de los temas Solicitamos señores, señores El volumen número 9 Se llama Nuestra Historia Terminó Y este es el destino Y este es el amor El poder sonidero Veracruz Grupo Selemar La leyenda musical Nuestra historia se olvidó Pues ya tienes a alguien más Y si alguien no soy yo Ay, qué dolor Siente hoy mi corazón Desde que te voy a extrañar No sabes cuánto duele Si estés con alguien más Si no sea yo Siente en tus labios Uy, ya Y así se baila ese guasa Rico Y esto es Y oye nada más Necesito tus besos Para poder sobrevivir De este maldito amor Ay, qué dolor Tiene hoy mi corazón Como quisiera borrar Como quisiera borrar Tus labios en mi piel Pues ya tienes a quien más A quien desees Y dejes Tus huellas En tu piel Bailamos Bailamos cumbia señores, señores Porque llegó el sabor De la leyenda Con el sabor Cilio Cinemar ¡Gracias! Bienvenidos a todos los familiares, amigos Amigos que nos acompañan por supuesto esta noche Cuando hay la parejita para la gente furita que se encuentra allá furita Vayan pasando en el centro de la pista para bailar y gozar Recuerden que apenas estamos dando inicio Y vamos bailando Vayan pasando en el centro de la pista a bailar y a gozar Recuerden que más tan adicto por ahí tenemos El vals familiar Que todo el programa que por ahí nos tienen preparado Los recién casados por supuesto Así que por ahí todos los invitados, amigos y familiares Vayan acercándose para dar inicio Por ahí el programa que nos tienen preparado Los recién casados, allá por todos los padrinos Allá por los papás, abuelos Le hacemos la corda de la invitación Bailamos y gozamos Con el Poder Sonidero en Veracruz Ahí está señores Bailamos y gozamos Con otros temas Poder Sonidero Con cariño Suena rico Suena sabroso Poder Sonidero 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 Bailamos y gozamos A ver como de cumbia Uy pa, uy pa Uy De los éxitos grabados Allá vamos a ver por la vida Échale voz Y no más Qué rica cumbia Y ahora señores El saxofón Oye Bailamos y gozamos Interpoter Sanidad de Veracruz en esta noche Acompañados amigos Acompañados San Fernando Bienvenido Acompañados Voy Y pa que lo bailen los voces ¿Con quién? Acompañados 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 Baila y goza, baila y goza El licenciado, tantito los veintitrés monitores Eso, eso, y gozamos, veintitrés Ahí nomás, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? ¡Rico! ¡Uy, uy, uy! Y es el poder solidario para la cruz ¡Complaciendo! Y es el poder solidario para la cruz Y ya las mezclas Saxofón y trompeta Ahí nomás, damas y compañeros ¡Ríos y suena! ¡Oye, oye! Y vino más ¡Oye, qué sabor! ¡Ríos y suena! ¡Suscríbete al canal! 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 Con toda raza y que se acompañe en diferentes lugares, bienvenidos, bienvenidos, somos los amigos de Lomas de Minasco, amigos de Banatiel, toda raza de la Pedrera, bailamos y gozamos. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! en baileo, esta noche te presentamos, este es el Chapaduma en la batería, y así te saluda, y te besamos Javier, y los teclados, y que venga el sabor, oye lo, oye lo, oye lo, rrrrico, y no vas, y esta es el puro sabor, puro sabor, oye lo, oye lo, oye lo, oye lo, el saborcito, oye lo, 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 oye lo Esta es la historia De una pareja Que están enamorados Otro cable Nunca imaginaron Que en ese momento Sufriría un accidente Y el muro Su alma salió de su cuerpo Y agarró ese cueneta Que había muerto El lloro por ella El tiempo pasó Ya no pueden más Y hoy la tiene que cuidar Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó A integrar en su corazón Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó A cuidar a su amor Y acabó Esta triste historia Del fantasma del amor Y así te presentamos El fantasma del amor Esta es la historia De una pareja El fantasma del amor Ya no puede más Y hoy la tiene que cuidar Por eso es el fantasma del amor El fantasma que llegó A entregar en su corazón Por eso es el fantasma del amor El fantasma del amor El fantasma del amor Baila y goza Baila y goza ¡Vamos! 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 Y estas damas y caballeros Seguimos bailando Seguimos gozando Esta noche Recuerden que apenas Estamos calentando motores Dando inicio Este gran súper bailazo Te seguimos presentando Los temas En los temas sonideros Y los temas son esta noche Para que lo baile Y goce mi gente bonita Que nos acompaña Y los amigos que nos acompañan En diferentes lugares Vayan pasando Al centro de la pista Porque tenemos Tenemos más sabor Para toda la raza bonita San Fernando Amigos allá de Lomas de Minasco Bienvenidos Bienvenidos Se los hemos solicitado Recordando los temitas Viejitos pero bonitos Ahora con el sabor De la leyenda Señores y señores Esta noche Con Placemos Se llama La Cumbia del Sol Y todo el mundo A bailar Y llegó a la Cumbia Y dice La Cumbia del Sol De la Veracruz La Cumbia del Sol La Cumbia del Sol La Cumbia del Sol La Cumbia del Sol Y esta noche Vamos a bailar Y a gozar ¡Qué rico! ¡Ale Cumbia del Sol! ¡Ale Timbalero! ¡Ale Timbalero! ¡Venga conmigo este sol! ¡Ale Timbalero! Esta es la Cumbia del Sol Bueno, la Cumbia Cumbia del Sol El horizonte Se va a aclarar Y todo el mundo Quiere bailar Bueno, la Cumbia Cumbia del Sol Empezamos con placentos señoras y señores En la música del poder soy Beno Veracruz Para toda la raza bailadora Bailamos suave, 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 suave Y seguimos bailando ¡Rico! ¡Y ahí señor! Ahí está el sabor, señoras y señores En la cumbia sonidera Porque la cumbia sonidera también se hace de Beno Veracruz Comienza a bailar y se goza ¡Oye qué sabor! ¡Y esto dice! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! ¡Ae, timbalero, baila la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! ¡Ae, timbalero, esta es la cumbia del sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! ¡El horizonte se va a aclarar! ¡Y todo el mundo quiere bailar! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! ¡Ae, timbalero, baila conmigo este sol! Hoy estamos complaciendo y iniciando labores Primera intervención musical del Grupo Selemar para todos ustedes A bailar y a gozar porque llegó el sabor El sabor que sigue haciendo leyenda Señoras y señores Se lo presentamos Y que venga el sabor ¡Ahora! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Ándale, Rufino! ¡Y otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, Cristian! ¿Quieres más sabor? ¡Javier Hernández! ¡Más sabor! Allá para el ingeniero de iluminación ¡Báilale, Cristian! ¡Suave, suave, suave, suave! ¡Y ándale, monkey! ¡Escucha eso! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡A ver, Cristian! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Saborcito! Ahí estuvimos con glasiento, señoras y señores Y ahora esto ¡Se va! Bailamos de los semitas que llegaron para quedarse Con el sabor del saxofón esta noche De los éxitos bailamos el cóndor pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Oy! 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 ¡Oy Así se baila, así se basa Y los temas de Brinquito Y esta es la rueda señores, esta es la rueda Con las amas y honor esta noche Acompañando a la novia ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y sigan disfrutando de esta gran super fiesta Noche de baile, leche de cumbia señores ¡Bailamos! ¡Uy! Y así se baila, así se goza ¡Uy, uy, uy! Y así se baila, así se baila, así se baila Y los temas de Brinquito esta noche ¡Uy! Y así se baila, así se baila Hola, pues, seguimos, seguimos complaciendo con cariño esta noche Y lo que nos indican, allá los novios Para iniciar con el balzo biliar Avanzamos con otra de los temas en esta noche Los temas bailando de Brinquito Y los temas que han sonado A las diferentes estaciones de radio Te lo presentamos en esta noche Un cariño, Grupo Selemar Iniciando labores Para comprecer, mi gente A vuelta a San Fernando Los amigos de Lomas de Minasco Bienvenidos A toda la raza de la pedrera Grandes amigos y colegas músicos Bailamos y gozamos El pistolero Y esto suena de ser ¡Uy! 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 Y bailamos y gozamos de Brinquito ¡Uy! 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 ¡Y cómo se ve! ¡Cómo se ve! ¡Uy! 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 Llegamos con las palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Y eso Llegamos con las palmas arriba Acompañando sus damas de honor Bailando, gozando, poniendo el ambiente Ahí en el centro de la pista Queremos ver sus palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Eso Hey, 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 hey Y seguimos en el ambiente Seguimos de fiesta, bailando, gozando Y los temas al ritmo de Meriquetín Activo esta noche Complaciendo para toda la raza vuelta Que se acompaña a diferentes lugares Bienvenidos Seguimos bailando, seguimos gozando Señores, señores A seguir zapateando con el pistolero Y eso dice Hey, 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 hey Y eso dice ¡Gracias! 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 más, prometo no olvidarme de ti, cómo olvidarme de ti. Y échale, suena. Bueno, y estamos iniciando, hoy vemos en el centro de la pista, en el centro de la rueda, a los novios hoy recién casados, y vamos a iniciar con el balsamiliar, le pedimos, invitamos a los padrinos de velación, que pasen al centro de la pista, a Natalia y Vicencio, le pedimos a los padrinos de velación, y que se escuchen los aplausos. Y enseguida tenemos, a José Rodríguez, invitamos a José Rodríguez, que pase al centro de la pista. Y aquí tenemos a los papás del novio. Y aquí tenemos a los papás del novio. Gabriel Hernández. Y Felicita Rodríguez. Padres del novio, que pasen al centro de la pista. ¿Sí? Gracias por ver el video Y enseguida invitamos a los sofás de la novia Invitamos también a los sofás de la novia Bueno, enseguida le damos Y damos el espacio a los tíos del novio Invitamos a todos los tíos del novio Que pasen al centro de la pista ¡Suscríbete al canal! Por ahí seguimos invitando a los tíos Tíos del novio Para que los acompañen a ir al centro de la pista A bailar en Batza Millar ¡Suscríbete al canal! Bueno, continuación tenemos A los tíos de la novia Invitamos a los tíos de la novia Que pasen al centro de la pista ¡Suscríbete al canal! A continuación le pedimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, enseguida tenemos A los tíos de la novia Hermanos y hermanas Que pasen a los tíos de la novia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, damas y caballeros La pista queda abiertos ¡Suscríbete al canal! 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 A los novios, a los recién casados Que bailen juntos Bueno, por ahí siguen pasando Los familiares Los siguen acompañando Por ahí siguen pasando Los familiares Para acompañar A los recién casados Y les haró chingar Especial para ellos Adiós Ahora sí Escuchen los aplausos Bueno, y ahora todos Vamos a decir beso Beso, 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 beso Beso, 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 beso Besito chiquito, grandote Beso Beso, 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 beso Ay, ay, ay Primero lo quería Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Era probete Los novios Solo, solo, solo Solo, solo Ah, 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 ah Suave, suave Uy Aguas compone Y las mujeres ¿Cómo bailan? ¿Cómo bailan las mujeres Que van a bailar La vibra de la mar? Suave Sola 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 Uy Uy Bueno, iniciamos Con la vibra de la mar Y suena, dice Y empezamos Suavecito, suavecito, suavecito Y ahora Más rápido, más rápido Aguas, aguas Uy, uy, uy Y sigue, sigue, sigue ¿Qué pasó? Primero las damas Y luego los caballeros A ver, esos colados Quiten esos colados Primero las damas Y luego los caballeros Allá para los amigos Rey Lomas de Vinasco Ánimo, José Uy, uy, uy Ya se cansaron A ver, por ahí había dos colados Entre las mujeres Hay dos impostores por ahí ¿Qué pasó? Bueno, actualmente ya Se acepta todo tipo, ¿verdad? Nada más nos hubieran avisado Ya hay mucha libertad de expresión Ahora sí Ahora sí Ahora sí, pues invitamos A los caballeros A los hombres Hombres Ahora sí van los hombres Bueno, por ahí seguimos invitando A familiares, amigos A todos los imitados Y los que no están imitados También pueden pasar Al centro de la pista A bailar Y a gozar Y a festejar Con los novios Los recién casados A ver, ahora sí Los hombres ¿Dónde están los hombres? Ahí está uno Ahí está otro Ahí va otro Pero son los mismos Que estaban agarrando Los novios Ahí viene Ahí escuchó la bota Ahí viene el viejón Ya se escuchó la bota Por ahí aprovechamos Para saludar A nuestros amigos Aurelia y José Que esta noche Ya nos acompañan De este lado Por ahí estuvimos El 30 de diciembre Cerrando el año En su boda Allá en Lomas de Vinasco Bueno, ya vemos Una fila de hombres Pero queremos Que se haga Más chido esto Así que invitamos Más caballeros El de las mujeres Parecía anaconda Y ese parece gusano A ver, ¿dónde están los hombres? Ahí va el monkey A ver si con esto Salen los hombres De donde andan escondidos O lo que andan haciendo ¿Cómo se baila el monkey? ¿Cómo se baila? A ver, ¿cómo bailan los hombres Que están formados Ahí en la vibra de la mar? Sexy 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 Eso A ver, ¿dónde están los hombres? A ver, ¿dónde están los hombres? Avanzamos Eso dice Ahí va el topo ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¡Uy! 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 Y ahora sí Aguas 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 ¡Aplausos! Que escuchen los aplausos Fue el monkey Tiraron al monkey El del staff No, se pasen de lanza Todavía tienen que trabajar al rato ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver! Eso es bueno Este novio no se raje Dice el novio que no le dolió Así es que otra vez Sin miedo al éxito A ver, nomás Uno sí va a los hombres, ¿eh? Cuidado con el chihuahua No lo vayan a pisar Ya está lesionado El monkey ya no va a trabajar A ver, ¿quién desinstala el escenario? A ver, ¿ya están listos? Ahí va el topo A ver, por ahí mandamos saludos Que el topo está solicitando el tema de San Felipe Toda en la raza de San Fernando A ver, ¿al novio ya está listo? Ahora sí, amárrenlo bien, por favor Seguridad Le están poniendo ahí un poste de concreto Para que esté bien firme Y las fuerzas especiales Ahora sí, ya está reforzado Oye pues, vamos a ver si aguantan Ándale monkey, pégate Otra vez, ahí va el monito Ahí va el monito Oye topo, nomás ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado con el foco Ten cuidado con el monkey ¿Estamos listos ahora sí? A ver, el novio, levanta la mano si estás listo Vámonos, antes de que se caiga otra vez La segunda vuelta Se cayó Aguas, aguas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Al suelo Levátenlo, levátenlo Vámonos Vámonos Ay, quedó y nuevamente tiraron al novio No sirvió el refuerzo, compadre No, hombre, es que el hijo le traen coraje Lo bueno que la novia está bien, ¿verdad? Bien espantada No pasó, mayores Es lo bueno Otra vez Sabor a durazno Vámonos Gracias.